Si es cierto esto, ¿qué pasa? ¿Vamos? ¿Es por sentimiento o por...? Primero Argentina. Argentina primero. Argentina primero. Argentina. Argentina. Argentina primero. Argentina primero. Segundo México. Y Lewandowski boqueó un poquito, entonces segundo México. Y bueno, por ahí puede ser un buen mundial para que puedan cumplir con eso de pasar a cuarto. México segundo. Sí, viste, está malísimo, pero... ¿Y México segundo? ¿Y México? ¿Y los polacos? Segundos. Queda afuera México. México está muy mal. Pero en los mundial siempre hay sorpresa, ¿eh? Voy por Argentina a Polonia. Pará que... Ahora se nos quedó, ¿eh? Los cruces quedan, un ch. Uy, Dinamarca, nos toca. Argentina, Dinamarca, Argentina. Argentina, Dinamarca, Argentina. Argentina, Túnez, Argentina. Ni se pregunta. Estamos bravos, acabemos con los grandes. Argentina le gana a Holanda. Argentina. Olvídate, vamos con Argentina. Argentina y Holanda gana a Argentina. Qué buenos cuartos. Va Argentina. Creo que estamos muy ilusionados todos. Y ya que estamos, jugamos Argentina-Brasil la semi. Argentina contra España. Terminan quedando lo de siempre. Uno, un sudamericano con tres europeos. Argentina-Brasil. Francia-Bélgica. Argentina, hoy como está, le tira la camiseta y ya está. Lo lindo sería jugar una final, como fuera Copa América. Pero bueno, acá juegan semi. Quedaría Argentina-Alemania. Tenemos la revancha, sin querer. Pongo Argentina, ¿no? Esperemos entrar a la cancha y festejar con ellos, ¿no? Francia-Argentina en la final. Y ahí gana Argentina. Es el deseo mío. Le vamos a demostrar a Mbappé que las eliminatorias sudamericanas también son duras. Se ve campeón de Argentina. Nos va a gustar a los griscos. Argentina campeón del mundo. Después de 36 años volvemos a traer la Copa. El deseo de todos, ¿no?